Buenas noches amigos de YouTube, mi nombre es Santo Martínez y en este video tutorial voy a enseñarte a crear un archivo de instalación para que nuestras aplicaciones de .NET funcionen en cualquier computadora sin tener la necesidad de utilizar visualstudio.NET instalado. Para eso vamos a continuar con nuestro proyecto. Y ahora vamos a ir al solucionador de explorador, vamos a hacer clic derecho sobre el nombre de la solución y vamos a hacer clic en propiedades, luego aquí si le queremos cambiar el icono que se va a mostrar así en nuestra aplicación lo podemos hacer desde aquí y buscar nuestro aplicación, nuestro icono. Vamos a seguir, vamos a hacer clic en public y aquí los requisitos que necesitamos, dice que lo vamos a dejar desde mi sitio web o desde mi misma aplicación, lo voy a dejar así para que tenga que tener internet instalado a la hora de buscarlo. Vamos a buscar la versión con el cual se está compilando. Vamos a ver con el 4.5, entonces vamos a buscar el 4.5, aquí está, tanto para 32 bits como 64 bits. Y el otro que necesitamos instalar es el SQL 2008 Express, que es donde tenemos nuestra aplicación creada. Y también vamos a instalar el Windows Installer 4.5, vamos a hacer clic en siguiente y vamos a hacer clic en el botón publicar ahora. Esperemos que haga la compilación y aquí ya está nuestro proyecto compilado. Vamos a minimizar y aquí dentro de la carpeta proyecto ya se encuentra nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar nuestra aplicación. Vamos a decir que sí. Y si abrimos aquí, ahora ya tenemos un archivo de instalación. Aquí tenemos una carpeta donde tiene ya algunos archivos de la compilación. Vamos a hacer clic en el setup. Vamos a hacer clic en el botón aceptar. Y aquí se empieza a descargar nuestras aplicaciones de los requisitos. Pero, como pueden ver, ahora mismo el internet está caído por tal razón no va a funcionar. Entonces, puede hacer clic en el botón cancelar, pero ya eso es todo lo que necesita para crear la instalación del proyecto. Vamos a hacer clic en cancelar. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que el video les sirva de ayuda. Y si fue así, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y nos vemos en un próximo video tutorial. Que pase feliz resto de la noche y yo se los bendiga. Hasta luego.